Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días señor sol Buenos días a la vida Yo seguiré tratando ser mejor Yo seguiré tratando ser mejor Buenos días a la vida Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días a la vida Buenos días alegría Buenos días al amor Buenos días al amor Yo seguiré tratando ser mejor 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 Sol з mais Lo seguiré tratando ser mejor Lo seguiré tratando ser mejor Lo seguiré tratando eller Gracias.